Desafía tu destino con la nueva entrega de God of War Ascension para PS3 de Sony. ¡Hola, Kratos! No tienes razón por confiarme, Sparta. Solo te pregunto que intentes. ¡Way! ¡Way! ¡Fuera! 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 You leave an Army in disarray. Return to us, General. ¡Fuera! 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 Trabajarás esta habilidad para el camino adelante. ¿Y qué camino es ese? ¡Gracias por ver el video!